A esta hora la moral empieza a perder el precio, porque en el serio y en el necio el mundo se mantio igual. Todo se vuelve letal, y a esta hora el cocotero sube por un agujero agua limpia de cascajo para morir boca abajo en la boca de un viajero.